El levé para ir a ver a su padre, él quiere ver a su padre a alguien que muera, a lo mejor muere el hermano antes que su padre, a lo mejor no va a dar, que lo va a ver más serecito así mismo. De todos los ojos nos vamos a morir. Hay cosas que no quieres oír, las tienes que oír porque no sabemos, la muerte llega a todo el mundo, pero si tú estás haciendo las cosas de Dios, déjame decirte una cosa. Prueba a Dios un año consecutivamente sin follarles, sin follarles iglesias y haciendo su voluntad y te dejo que me cachetee si no te va bien en ese año. Prueba un año y di, pastor, hoy lo voy a hacer. Ahora vamos a apuntar la fecha. De aquí al año que entra, ahora no vas a hacer la ley en tú. En él, a lo mejor Dios. Ay, yo voy a decir una tontería, mamá, mamá. A lo mejor Dios te va a dar a otro marido, mejor. De esa reza toda la, no, pastor, yo no pienso eso, ni diga eso. Pero déjame decirte una cosa, de eso lo digo por juego, pero Dios va a hacer una mujer o un hombre más fuerte. Firmes. Constante las cosas de Dios. Pero hay que despojarse. Hay que tirar. Ese se ve bien aquí, pero a mí no me gusta. Ok, ahí está. Aquí cuesta. Hay que despojar, no vamos a despojar la billetera, ok, pero cuando pasa el viergo, Dios mira tu corazón, es parte de la adoración, el viergo. Entonces lo oigo bien, tu viergo es parte de la adoración. Yo me acuerdo que mi pastor decía, si usted me da el viergo, Dios te lo quita con intereses. Tienes que trabajar más, no te apribe, se te ponchó el carro, te he hecho carro, ta, 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 ta. Y Frank lo dejó en la escuela dominical. ¿Sabes que el pastor, por eso lo traje de escondido, que nos dieron las clases de eso? No porque no les, porque a veces no tenemos. ¿Amén? Estamos rodeando por dinero. Estamos rodeando por dinero porque hay que despojarse. Hay que sacar cosas que, si estás robando ya no robes. Ajá, en cuestión, pero ¿cómo lo voy a hacer? Aquí había dado a Dios dos denarios. Ahora, yo no estoy pidiendo tu dinero, pero si tú te despojas, sé como esas cosas que cochinan, que quería yo, tú sabes que es lo que te estorba. Tus amistades, si tienes una amistad que quieras mucho y es mundana, te vas a hacer mundana. Y tienes una amistad que es un mundano, te vas a hacer mundano. Y lo he dicho siete mil veces, es más fácil que alguien te lleve al baile, que tú lo traes a la iglesia y le dices, y te dicen, son tan, 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 ¿Amén? Son tan inteligentes, son hijos del diablo. Mira, tú quieres que vaya a la iglesia, ¿verdad? Sí. Mañana toca el baile. Si tú vas a hacer baile conmigo, yo te prometo que el domingo yo voy a la iglesia. Ya le habla de cabezón, cabezón, ¿verdad? Aunque no vas a bailar a gusto, ya habla, y te andas tan triste, y es el distinto, ¿verdad? Y más si tienes al Espíritu de Dios, andas triste. Lo digo por todos. Yo al principio de mi carrera, y luego iba a la iglesia, y quise ir al villar, y no pude, porque ya no me dejó el Espíritu Santo. Y se acaba el baile, y ella va a ver la mundana o el mundano, va a venir, ¡Ja, ja, ja! Y lo hice así, ¡Ja, ja! El pecado así es, es por un rato. Pero trae consecuencias. ¿Aló? ¿No te trae consecuencias en tu vida, sí, señora? Sí, señor. Y el domingo llega, y le dices a la cristiana, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. ¿Quién le dice? No puedo, usted me trae, ¿no? Ya lo sabes, usted. No te trae, no. ¿Qué haces con él, no? Es un niño. Te voy a decir, ¡Ja, ja! Porque no hay nacida de nuevo. No hay un espíritu, hay un espíritu de rebeldía, hay un espíritu de error, hay un espíritu de mentira en ella. Ya, ya por naturaleza, es mentirosa. Y eso es lo que le dijo el diálogo a Eva. Y le llegó, y le dijo, ¿cómo que Dios dijo? Y dijo, y el vestidito así como el pastor. El diálogo lo le llevó con cuernos y con cola cobrada. Dice que tienen hambre, y ahorita lo vamos ya. Yo también quiero comer algo. Y no llegó así como lo pone. Dijo, y el vestido. ¿Con qué Dios le ha dicho esto? Quizás cuando sabes de aquí, ¡Prim! Después, en el pétalo, uno, y el mundo, uno, 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 uno. ¿Pues a la iglesia otra vez? ¿Tan aburrida que es? ¿Sabes que la iglesia para mucha gente es aburrida? ¿Aló? Dígame. Para mucha gente las cosas de Dios son aburridas. Porque no las puede discernir con el espíritu de Dios. Porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2.14, léalo en tu casa para que te convenzas. Y si estás carnal, estás carnal, a todos los que ven aquí, que se oigan de aquí por allá, ser que prediquen, son como aguijones a tu vida, a tus ojos, a tu persona, a tu corazón. No las puedes entender ni vas a poder cambiar. ¿Cuántos años tienes jugando al cristiano? ¿A la cristiana engañándote a sí misma? Es que no me gusta lo que dijo el pastor. Pues es lo mismo que Dios te está diciendo. Aquí lo leímos en hebreo, no tengo tiempo para dar todo el mensaje. Aquí lo se molestó personalmente. Él andaba en la nube, en una nube, se miraba cuando hacía sol. Y en la noche en una nube, columna de fuego, ese Dios es el mismo que te cuida hoy y me cuida hoy a mí. Ese mismo Dios que les habló a ellos, es el mismo que te amonesta, derriba a ti y a mí. ¿Por qué te pones rebelde? ¿Por qué te pones en contra de ti mismo, de ti mismo, pensando que eres el pastor? Yo no ando contigo. Las cosas malas que tú haces, yo no ando contigo. Las cosas que tú haces malas, tú andas haciéndolas porque el diablo te invita a hacer. ¿Sabes por qué eres mentirosa, mentiroso? Porque el diablo, tú andas siguiendo al diablo, la corriente del diablo. Y Dios te está molestando hoy, te está diciendo, aquel que está molestando desde los cielos a nosotros. Qué bueno que se preocupa Dios por molestarnos. ¿Para qué es? Para que te vaya bien. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Yo nomás digo rumiando que qué bueno que Dios nos va a llevar a Israel, ¿verdad? Me voy a llevar a brincar mi vida, pues. Ah, no sé qué pastor se va a pasear, no señora, no señor. Voy a trabajar con mi Dios, voy a darle a una gente como usted, que está haciendo cosas malas. Y yo tengo que hacer cosas buenas, y tengo que seguir lo que dice Dios, para que Él me use. ¿Por qué a ti no? Porque todavía no te puedes despojar, despojate. Aquí en el altar se me salgan las cosas. Y te da temor. Y si un gato no te da temor, ¿qué? Seguir, hacerlo educar. Oye, hoy cantamos eso, ¿no? No te de temor, no te de temor. Y muchas veces nos dice, nunca, nunca, nunca. Ey, no me estás sirviendo a mí, me estás sirviendo a Dios. ¿Quién sabe cuánto tiempo más me va a dejar Dios aquí? En esta iglesia. Todo lo que es. Sube, baja. ¿Estás de acuerdo? Yo que digas, pues, ay, pues todo lo que sí hay es todo. Hay mucha gente que me dice, ay, mis hijos cantaban en el coro. Me pegan una puñalada en mi cara, en mi corazón. Digo, what happened now? What happened now? No se despojaron. Tú no te vas a despojar porque hayan bien conmigo. Tú te vas a despojar porque Dios quiere estar bien contigo. No me goberes. Dios quiere tu bendición, no tu maldición. De cada uno de nosotros nos vamos a dar cuentas. Dios quiere tu bendición. Y a veces le das a alguien, perdón, que voy a tirar eso, pero... Un track. ¿Cuántas veces no tiré yo los tracks? ¿Cuántas veces no has tirado tú a la basura las enseñanzas que Dios te habla domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, y todavía no puedes cambiar? Mientras tú no te despojes, te deberas en todo el corazón como el mensaje. Hay gente que le tienen miedo a llorar a los coos americanos. No tienen miedo. Get up early. A las 10 de la mañana que empezamos a hacer demasiado tarde. ¿Cuándo vas a empezar a llegar temprano? Un día de estos. Todos los días llegaba de Villar a las 2, 3 de la mañana. Síguele, mi hijito, me decía mi madre. Mi madre era incrédula. Síguele, mi hijito, a tu burro le das palos, me decía. ¿Y sabes que no sabía yo qué era? Hasta ahora que estoy viejo, las 2 mías esas tardes. No las puedo recuperar. Fuimos el martes a la conferencia. Oh, sí, ¿cómo estuvo? Pues ven. Gente que no ha llegado ahora. ¿De qué habló el pastor? ¿Qué te importa? Ven para la iglesia. No les digan. ¿Y qué huevo de comida? Qué tonta la gente de edad que se engaña así sola. No te engañes, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Yo que hubiera dado yo porque hubiera llegado con esas criaturas al Señor. No nomás hubiera ido a Israel, ya hubiera ido a Europa, ya hubiera ido a China, ya hubiera ido a un montón de... Y todas esas cosas son para ti también. I love you. Tienes que despojarte y decir, pero no me cae bien el hermano o la hermana. You have to change your heart. Right now. ¿Por qué? Porque vas a llevar maldición en tu vida y a sabiendas de que estás haciendo cosas malas, vas a llevar a tu hogar maldición en lugar de llevar a maldición. ¿Vine a la iglesia el pastor para eso? No. Vinimos a arreglar nuestras vidas. ¿Quién sabe qué onda las porquerías hiciste en la semana y yo también? Y hay un altar. ¿Dónde hay que limitarse? No sé yo. Hay un altar que es para limpiarse. Por eso hay altares en todos los templos. ¿Aló? El altar para eso es. Ustedes dicen un mensaje acerca del altar. El significado que significa el altar. No lo veas como una cosa común y corriente. Velo como algo que es donde Dios te perdona todas tus iniquidades. Vamos a ponerles un pie.